Sí, sí. Hola Mónica. Hola, qué bello, yo te veo finalmente. Gracias, tú que me aprecias. Al menos así, en este modo. Claro. ¿Cómo vas? Pues muy bien. Perfecto, yo también estoy feliz de verte, feliz de trabajar. Creo que es nuestro primer directo juntas. Sí, claro, es el primero. Qué fuerte. Sí, sí. Ya tocaba. Ahora habrán unos cuantos, ¿eh? Juntas. Sí, estamos ya con unas amigas, muy bien, Muquita. Hola, 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 hola a todo el mundo, muy bien. Chao, Roberta. Chao, 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 Roberta. Chao, Roberta, la mía amiga, Roberta. Roberta es amiga de todas porque nos ayuda con todos los códigos. Eso está muy bien. Eso ayuda mucho, la verdad, ¿eh? Todas las chicas del chat aportan su granito de arena. Yo hoy no veo los comentarios porque me he metido como invitada y entonces no estoy viendo los comentarios que ponéis, pero bueno, los que vayan apareciendo por aquí. Te pongo eventualmente algunas preguntas de nuestras amigas. Yo te pondré la pregunta si hay algo que desean saber encima de tu proyecto. Perfecto. Porque tú vas a mostrarnos algunas cosas que no sé. Bueno, y vamos a hablar, vamos a hablar hoy de stencils. Voy a enseñarles algunas técnicas que son básicas, pero sabes que cuando hicimos el otro día el vídeo de los sellos con técnicas básicas, la gente estaba muy contenta de poder ver técnicas básicas para, pues hay gente que no sabe utilizar los productos. Y entonces pienso que es útil saber lo básico y luego pues cada uno ya que se lo lleve a sus proyectos, a su terreno, a su madera, a su canvas, a su mueble, a donde sea. Es una buena idea. Entonces hoy voy a usar stencils, tanto los gruesos como los finitos, que la gente le tiene mucho miedo a estos más delicados, estos así. Y entonces pues voy a usarlos hoy. Es importante también, por ejemplo, pormigo que conozco los stencils, pero es bien de conocer las otras técnicas de otras profesoras. Claro, es verdad, es verdad, porque cada maestrillo tiene su librillo, como decimos en España, no sé cómo se dice en otro idioma, pero sí, cada uno pues lo usa de una manera y yo creo que algo siempre se puede rascar, se puede aprender. Así que vamos a ir a ello con todo el cariño del mundo. Sí, verdad. Unos saludos de Ida, de Esther, de Maritza, de Irena, de Susa. Ay, qué bien. Bueno, todas saludadas. Hoy no veo pasar las chicas del chat, pero daros todas por besadas, saludadas, agradecidas de que estéis aquí. Y nada, ¿qué te parece? Te da una preguntita, por favor, cuando quieres, tú puedes contestar. Leti, que pide, le gustaría saber cómo limpias los stencils más finos. Casi rompo uno día, porque está roto. Sí, sí, yo no sé cómo los limpiáis vosotras, yo depende del sitio en el que estoy. Yo los stencils finos, si puedo, los pongo en agua calentita, en un barreño con agua calentita un rato y cuando lo vas a limpiar ya está súper blando. Entonces, con muchísimo cuidado, guapo Mar, con muchísimo cuidado le voy pasando la mano siempre, nunca ni esponjas ni nada, siempre con la mano y luego para secar con golpecitos, con una servilleta o si no, los cuelgo, los lavo y según están mojados, los cuelgo en la pared o en el espejo, así, para que se sequen. Y Danise dice, we need to clean very carefully. Sí. Tenemos que hacer cuidado por no... Exactamente. Exacto. Oh, hello, Cindy. Hello. Oh, Cindy. Hi, Cindy. Hi, Cindy. Cindy, la que nos tiene montada, Cindy, ¿eh, Mónica? Sí. La que nos tiene montada, Cindy, ¿en septiembre? En Dallas. En Dallas. Sí, 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 Cindy, we are going to meet you soon, not very soon, but in September. Soon, soon. We are looking forward to see you and to see what you organized in this wonderful reunion. Oh, my God. Yes. So, Cindy, we will meet together. We will be with you and also Dorota. And who else? Me? Maybe Sarah. ¿Y Sarah? Puede Sarah? Sarah, maybe Farrell, I don't know. Oh, no. I don't know. Please, Cindy, tell us. Can they explain that? Explain that, please. Cindy does in Dallas in September. So, me, Cristina, and Dorota, I know for sure. And maybe Alda. Maybe Alda. I think Alda. I think Alda. I think Alda. I think Alda. But I think so. I don't know. I think it is. I think it is. Yes, it is. Yes, it is. Ah, Sarah. No, Sarah. No, Sarah. She says, Sarah, yes. Sarah. And Alda, too, I think. And Alda, too, I think. Alda. I think, yes. También Alda, puede ser. We'll see. We'll see. Okay, good. So, we are mixing. Es una buena opción para irse de excursión a Dallas también en septiembre de todo el mundo. Vamos. Porque va a llegar a un gran evento, un gran evento. Sí, sí, sí. Será muy bien. Perfecto. Y, amigas, si quieres, pueden venir. Pueden venir en Olas. Organizamos un avión. Sí. Con el avión. Vamos a vernosla. Hacemos los cursos. Y, también, muchas cosas. Porque Cindy is really planning everything. Every detail. So, Cindy is wonderful. Yes. So, just a little bit of patience and also the projects are ready. So, are working on them. ¿Está lista ya, Cristina? Mis proyectos este fin de semana. Ah, okay. Yo estoy esperando también porque quiero usar algunas colecciones nuevas. No sé si habrá nuevos ítems. Ya sabes. Queremos siempre lo último. Sí. Lo último que va a salir. Lo sé. Yo también. Okay. So, and now we are going to see what you are going to show us. So, when you want, you can change the camera. Okay. Hi, hi, hi. Hi, Blanche. Hi, Esther. Hi, Christine. Hi, Michelle. Hello, 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 hello. Okay. So, when you want, I put something interesting about Sensial. Okay, let's go. Okay, let's go. Hola, soy Cristina Radoban de Barcelona. Pertenezco a la familia Stamperia como teacher y diseñadora. Y estoy súper feliz de poder enseñaros hoy nuestra quinta colección juntos. Sabana. 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 Sabana también es supervivencia, lucha. Sabana es al fin lo que os transmita, lo que queráis. Tiene tantos productos diferentes y tantos colores y tantos estilos con este pad de fondos, por ejemplo, de backgrounds, que es maravilloso, con los papeles de scrap. Sabana. Los sellos. Los sellos. Los extensis. Podéis crear proyectos Super, super diferentes Entre ellos Desde un atardecer en la sabana A un guiño A las pinturas A las figuras lupestres Por ejemplo Potenciando alguno de los animales De poder tan 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 fuertes Como el rinoceronte Sabana nos habla Con sus colores tan potentes Nos habla de texturas De tejidos De formas geométricas De las primeras pinturas Nos habla de razas, de tribus Emiten tanta, tanta fuerza Que yo creo que Con esta colección Os vais a poner a crear Por mi parte He dado lo mejor de mí Pienso que ha salido una colección Maravillosa, preciosa Que espero que os guste Y la disfrutéis muchísimo Y que la tengáis muy pronto En vuestras tiendas favoritas Adiós Madre mía Casi me falta tiempo Pero he puesto el de la presentación Pero no es importante Lo podré El de la presentación Después Mejor Porque tú has visto Los problemas que yo he tenido Para poner hoy la cámara Que parecía nueva Ah, es una nueva cámara No, no, no Pero no sé qué pasa Que se me quedaba al revés Me quedaban las manos arriba He cambiado el trípode de sitio Mira, sudando estoy Oh, Dios mío Pero bueno, ya está Solucionado Puede estar un poquito más A la derecha, por favor La laza Si es posible Por ponerlo en el centro Perfectamente Para que no se vea el blanco Sí, así es Perfecto Es en el medio Una pregunta por favor Cristina Porque he visto la presentación Era largo tiempo Que quería saber Cómo he hecho El libro Con este efecto De crackle Muy, muy Muy grosso Muy Sí Sí, sí, sí Pues esto tendrá que ser Yo creo que es tema De otro directo Como así Ah, perfecto Esto es Esto es la textura De los moldes Del molde impression With cream paste Ah Con la cream paste Ah, he preparado antes Claro Yo he pintado la plancha Con acrílicos Luego aquacolor Y después patina Patina dorada Ah, tú has puesto El aquacolor Encima del molde O después He puesto No, yo he cogido No, yo he cogido El molde Luego le he puesto El acrílico Ah Con dos colores Eh, pues marrón Más claro Y marrón más oscuro Todo pintado Luego bien seco Ah And then El aquacolor Ah Y después secado Otra vez Y luego si quieres Le puedes poner Patina Patina dorada Para, pues para darle Un poco de brillo Ah, perfecto Y ya está Muy fácil Fácil Muy, muy bueno Sí, la textura La verdad es que Se ve muy bien Sí Está muy chula Bueno Vamos a empezar Vamos a ver Lo que presento Os voy a enseñar Diferentes técnicas Con plantillas ¿Vale? Entonces Voy a usar Tanto Las plantillas Más 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 duras Sí ¿Vale? Más Más gorditas Que son las que Yo siempre saco Con mis colecciones Porque yo soy Muy, 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 muy Bruta Pero voy a usar también estos Para que les tengamos Un poquito El miedo ¿Vale? Para que perdamos Un poquito El miedo A estas plantillas Que sí que son más finas Pero Eso hace que sean Más flexibles Y se pueden utilizar Sobre Algunas superficies Que es más difícil Utilizar El El stencil Más grueso ¿Vale? Entonces Yo Normalmente Las uso Con adhesivo Reposicionable Por debajo Si te fijas Esta Se queda pegada Para que luego No se meta la pintura Por dentro Entonces Ya puesto El El pegamento Reposicionable ¿Verdad? Sí Normalmente Les pongo El pegamento Reposicionable Porque es una manera Que tú Puedes trabajar Tranquila Y esto No se te mueve Y no se te pone La pintura Por debajo ¿Vale? Esa pregunta ¿Tú lo pones Cada vez Que lo utiliza? Yo Lo pongo Cuando no pega Porque esto Tú pones El adhesivo Reposicionable Lo lavas Y a veces Pues no No lo eliminas Del todo El adhesivo Entonces Si la siguiente vez Sigue pegando Pues yo lo sigo Lo aprovecho Pero Casi siempre es día A lo mejor Está dos veces Sin poner Una sí Y una no Pero Casi siempre Si le pongo Entonces Vamos a hacer Pequeños tags Y os voy a enseñar Fondos ¿Vale? Entonces Vamos a poder Utilizar estos fondos Sobre madera Sobre un lienzo Sobre una página De un álbum Sobre una portada Sobre un tag Sobre una tarjeta Sobre lo que queráis ¿Ok? Yo lo voy a hacer aquí Porque es fácil Y luego Lo decoramos rápido Y ya está Y adiós ¿Ok? Ok Entonces Primero Primera técnica El negativo ¿Vale? Sí Entonces Lo que se trata Es de coger Acrílico ¿Vale? Claro Yo voy a coger Estos dos 46 y el 100 Ok Uno claro Y uno oscuro ¿Verdad? Ok Sí Por ejemplo Uno claro Y uno más oscuro Y esto lo podéis aplicar Con esponja Con pincel Con lo que queráis El tema El tema Es que No podemos ir Muy lentas Hay que ir Con un poquito De alegría ¿Ok? ¿También alegría? Entonces Sí Porque no se puede Secar la pintura Entonces El alegro Es una pintura Que seca bastante rápido Sí ¿Vale? Entonces Aquí cojo Los dos colores Y voy a pintar Indistintamente Con los dos El fondo Así Un poquito rápido Estoy utilizando Una cartulina Y estoy utilizando El estandarino El pincel estandarino Sí Perfecto ¿Vale? Entonces Se trata de hacer Un fondo Un poco uno Un poco el otro Sí Sin pensar Como dice siempre Alda Sin pensar Sin pensar ¿Vale? Ahora ya lo tengo puesto Y Lo que voy a hacer ahora Es Coger la plantilla La voy a poner Aquí encima Por ejemplo Así A ver Una combinación Que me guste Yo creo Así ¿Vale? Y ahora Con una toallita Voy a Un estense Didáctico Porque mis hijas Están estudiando Las hojas Las diferentes Pueden ser útil Estas son caducas ¿Veis? Se trata de ir retirando Con la toallita El La pintura Ah Interesante ¿Vale? Y entonces Ya tendríamos El negativo Digamos Retiras la plantilla Y ¡Tachán! ¡Súper! ¡Bravo! ¡Bravo Cristina! Esto es interesantísimo En un minuto y medio ¿Vale? Entonces Ahora ¿Por dónde está pintado esto? ¡Bravo! Es una técnica Interesante Amigas Me gusta I like The technique Because it's Quick And Of a Beautiful Effect Yes For journal It's a very Good Technique Because It's Quickly Y ahora Lo limpio Con una toallita Porque No me puedo Entretener A ir al grifo Lavarlo Luego Lo iré Y lo lavaré Bien ¿Vale? También Hay Amigas De Florida Amigas De Australia ¡Ay Florida! Australia ¡Ay mira! De verdad Ya me vuelven las ganas De viajar Ok Tenemos ya La primera técnica Esta es el negativo ¿Ok? Entonces Podemos hacer Vamos a hacerlo Con la misma El estarcido Que el estarcido Es la que Más o menos Todo el mundo Conoce ¿Vale? Y el estarcido Por ejemplo Vamos a poner Esta aquí Se puede hacer En un fondo Que está coloreado O se puede hacer En un fondo Blanco ¿Vale? Esto Obvio Esto es obvio Entonces Vamos a utilizar El pincel Este De estarcido Que son Estos así Con la punta Plana ¿Ok? Entonces Me preparo Dos Porque voy a utilizar Dos colores No sé si voy a usar Los dos O no Y me preparo Un papel De cocina ¿Vale? Pongo bien El stencil Donde lo quiera poner Cojo Vamos a combinar También dos colores Para que se vea Pues con Más volumen ¿No demasiado? ¿Un poco? ¿Poco? Es que se usa Poca pintura ¿Te has fijado Que antes He tirado un montón? Vale Y empezamos Cogemos Con toda la base Del pincel Y Retiramos aquí Y esto se puede Aplicar A golpecitos O se puede Aplicar Circularmente Lo que Lo que No se recomienda Es hacer La pincelada De pintor Digamos ¿Vale? Porque ahí es cuando Es más fácil Que se te ponga Por debajo De la stencil La pintura No tiramos Pero ¿Cómo se dice En español Hacer así Con el cepillo? ¿Cómo se dice? Estarcir Ah Y en inglés To dab To dab To dab To dab The paint ¿Vale? Cada vez Lo limpio ahí Y esto Se hace mucho Sobre muebles Sobre cajas Sobre Sobre mesas Mesitas de noche Sillas Pero la pintura Encima de todo El stencil ¿Verdad? Sí Los adujeros Ahí por ejemplo Y ahora Pues cojo El color Más clarito Voy a usar El mismo pincel Y Ahora hace Toc, 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 toc Está muy oscuro Muchos comentarios Muchísima gente Bienvenidas Bienvenidas a todas Y a todos Que cada vez Hay más Hay más chicos Por aquí Vale Nos aseguramos De que Hayamos hecho Todo el dibujo Sí Ah, de Chile También Ay, Chile Viva Chile Buenos días Vale Y ahora Ya retiraríamos el stencil Y tarán Ya lo tenemos El mismo stencil Diferentes técnicas ¿Ves? Sí Vero Positivo y negativo Positivo y negativo Exacto En cinco minutos He hecho dos técnicas Ya El stencil Es interesante Porque se hacen Diferentes modos Todos están muy listos Claro Claro Ahora Vamos a hacer Vamos a ir un paso más allá Vamos a coger Por ejemplo El mismo stencil Ya que estamos con este Pues vamos a acabar de usar este Vale Voy a usar este trocito Otra vez A ver Por donde es que pega este No pega mucho Vale Por ejemplo Ahora Vida no dices Gracias Pero es Pero es Alive Ay, voy a cambiarlo Para hacer esta técnica Me gusta más Usar Esta técnica Pues Estensis que sean Muy Con dibujos Muy muy finitos Es más difícil ¿Vale? Entonces voy a usar esta Plantilla De los tulipanes ¿Vale? Os puedo decir el código Un momento Así Esta Mira Los tulipanes KSG 495 Y Las hojas KSG 496 Creo que estas son De la colección Esta La colección De Garden ¿Verdad? Garden House Garden House Ok Vale Entonces Vamos a hacer El estarcido Pero con sombra Esto se podría hacer Con sombra Se podría hacer también Con pasta Entonces Voy a utilizar primero Un color más oscuro Vamos a limpiar esto Hemos acuerdos De compartir el video Compartimos el video Por ganar una pizza box Ok Share the video Share the video Share the video Please Beautiful people Pizza box Everybody's asking For a pizza box But for sure Someone Will win it So Try Yo siempre digo eso Alguien Lo va a ganar Porque no vas a ser Tu Ok Entonces Vamos a hacer Primero Con un color Más oscuro Vamos a hacer El estarcido ¿Vale? He cogido El Bruno K Al92 Poncear 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 Starcir Si en cada sitio Lo llaman de una manera Yo escribo Los códigos Encima de los códigos Solamente con un color Vamos a ver Solamente con un color ¿Vale? Este así Oscurito Luego si me da tiempo Os haré Que es muy interesante También Os haré Cuatro Tac Con los mismos productos Cuatro Tacs De diferente manera Si me da tiempo Tú me vas diciendo El tiempo Moni Esther Te dice Que el 30 Sábato 30 Te veo Cristina Tengo taller Contigo Ay que guay Aquí en mi estudio Además Omar dice Cada día Más gente ¿Verdad? Thank you Gracias a todos Ay se mueve el móvil Os digo Amigas Que La próxima vez Esta será Será en mayo Yo y Cristina Una otra vez 18 de mayo 18 de mayo Sí Justo después De mi cumpleaños Ah ¿Sí? Sí En mi cumpleaños Es el 17 Ok Ok Ya tenemos Esta parte Mira Está súper bonita Y se podría dejar así Porque este estensil Es súper lindo Pero vamos a hacer otra cosa Lo limpia con la Lo limpio con la toallita Un poco así Porque lo tengo que volver a usar El mismo En el mismo sitio Así que hay que limpiarlos Enseguida Muchísimos comentarios Es difícil De seguir Y es maravilloso Ahora vamos a hacer La sombra ¿Vale? La sombra Realmente la sombra Ya está hecha Vamos a coger Otro color Por ejemplo A ver ¿Cuál le va a ir bien Al tulipán Un rojito Ok El coral red Y vamos a coger El verdecito Para Para las hojas Yo no Normalmente no hago Muy así De elementos Pero La verdad es que Está chulo también Otro pincel Como no Vale Y ahora Lo que se trata Es De ubicar La plantilla Exactamente igual Exactamente igual No Pero para hacerlo Necesitas Primero ponerla Exactamente igual Y luego se trata De tirarla Dos centímetros Dos milímetros A la derecha Y dos milímetros Arriba O dos milímetros A la izquierda Y dos milímetros Arriba Vale De manera Que nos quede Como un poquito Desplazada ¿Vale? Debe verse El color de antes ¿Verdad? ¿Cómo debe verse? No O sea Debe verse Como Como Desplazada ¿Vale? Así estaría bien Si nosotros la ponemos así Estaría perfecto Pero no queremos eso Queremos Que nos quede Un poquito desplazada Hacia un lado Y hacia arriba Entonces Hacemos eso Ahí es que se me pega Un poquito Ahí Y ahí Ajá Para que nos quede Nos quedará Como una sombra Ahora el hecho De tener el adhesivo Que lo acabo de volver a poner Así Me molesta Pero bueno Es igual Lo haremos Es un momento De precisión ¿Ah? Claro Ahora hay que Concentrar Coger aire Es que se me Ahí Y ahí Omar Te queremos Omar Todo el mundo quiere a Omar ¿Por qué será? ¿Por qué? Vale Ahora cogemos el rojo Y hacemos el estarcido Con el rojo Tal cual Por encima de las flores Usaré el rojo Acordaros que no lo he dicho De secar primero La pintura De abajo Sí Vale Y vas a poner Ah, perfecto Entonces El Bruno de antes Será la sombra Será la sombra Que en este caso A lo mejor Lo he hecho muy muy oscuro Y me va a costar Cubrir el El resto Hello from Singapore And hello to Singapore Hello Hola, hola Esto siempre me da miedo Mónica A ti no te pasa Cuando haces demostraciones Que dices Justo ahora No me va a salir bien Sí Siempre hay ¿Verdad? Este problema De adrenalina Sí, sí Estoy sudando O sea No lo sabes tú Pues estará bien Y te queremos Talmente Cristina Que Perfecto Por nosotras Si tú lo haces Es perfecto Y ahora voy a coger El verde Para Definitivamente El color de abajo Era demasiado oscuro Pero estoy curiosísima Te dice Silvia Cristina Eres genial Silvia Gracias Gracias Hello Esther 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 dices Me encanta Nunca Se me hubiera ocurrido Que fuera Tan sencillo Y quedara tan guapo Vale Vamos a ver Que ha pasado Maris Voy a poner un poquito Más de rojo Porque ves que se ve El negro No lo hemos tapado Pero estará un poco transparente Yo creo que está bonito También Si no lo cubre todo Antes de Llegarlo Esperamos un momentito Y creamos La 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 Surpresa Suspense Voy a poner un poquito De oscuro Por aquí Ya me van a empezar A decir Que me estoy liando La Cristina Complicándose Ok Let's go Maravilloso Brava Grande Molto bello 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 Eh sí Bonito Ves realmente El Bruno Nos sirve como de sombra Y entonces nos da un efecto 3D Muy 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 bonito Esta Esta técnica Esta técnica tiene un nombre Pero no me lo sé O sea Yo la llamo Estarcido con sombra Sí Pero mirad que chulo queda Por favor Hemos triunfado Mónica Brava Vedi Vale Que más Vale Pasta Pasta de textura Pasta de textura Una otra técnica Esta es la técnica Por antonomasia Esta es la técnica Que todo el mundo hace Estoy poniendo Los tags Donde luego No los voy a encontrar Aquí Os quiero chicas Omar Dices Vale Ahora Pasta de textura Pasta de textura Hablamos en general ¿Vale? Podemos utilizar Cualquier O Sí Cualquier Pasta de textura Realmente Que queramos Muchas veces Cuando no puedo Limpiar bien El stencil Le pongo toallitas Para que no se me seque ¿Vale? Ahora por ejemplo Que estoy en este directo Y no me da tiempo Pues le pongo Toallitas por delante Y por detrás ¿Vale? Y por lo menos así Luego Lo voy a poder Limpiar Le voy a añadir Un toque de milagrito Para que no se me seque Esa es una técnica Interesante también ¿Verdad? ¿Es agua? Sí ¿Agua? No, no No es agua Es milagrito Es un desengrasante Ah, también Lo Chantacler Vale Pasta de textura Otro tag Voy a coger uno Así En craft Mismo Y voy a utilizar Por ejemplo Las glamour Vale Estas Y voy a utilizar Pues este ¿Vale? Este que No utiliza los gorditos Todavía Y este Me gusta Es de sabana Y me gusta un montón Entonces Lo voy a utilizar Las pastas También Es otra cosa Que voy a aprovechar Para daros un tip Que esto lo hacemos Muchas veces Que es Coger Aquí Voy a combinar Las dos ¿Vale? Tanto la turquesa Como la negra Ok La pasta glamour La pasta glamour Sí Aquí está Esta es K3P61C Y esta es K3P61D Cada una Con su palo Entonces Uy Cuántos Cuántos Corresones Ay qué guay Gracias Vale Voy a empezar Con la negra Por ejemplo Podría empezar Con cualquiera Le voy a poner En el fondo No le voy a poner Mucha pasta A glamour Porque no quiero Mucho grosor Veis que La plantilla No hace falta Estar Rá 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 Vale Entonces Aquí Ponemos He puesto El negro Y lo que voy a hacer Ahora Voy a quitar El exceso Para ver Dónde están Los dibujos Voy a coger Y voy a poner En algunas partes La pasta De textura Saludos De México Saludos México Vale Veis He puesto La negra Primero Y luego He puesto Un poquito De la De la turquesa Vale Y así Pues también Conseguimos Un efecto Muy chulo Con los stencil Vale Ahora retiramos La plantilla Veis Y esto sería Con pasta De textura Con la otra Plantilla Delgadita Haríamos Exactamente Igual Vale Bello Bello Ya Sí So Ida You can see No Who was asking Something about Cleaning So We can see Every time How Cristina Cleans Her Spencils With With water Or with With Baby Baby Well Si If you cannot Clean Yes At the same Moment Baby wipes Ok Vale Ahora A ver ¿Cuál más vamos a hacer? Ya hemos visto Uno Dos Tres Cuatro técnicas Vamos a la quinta La quinta es el entintado Que es igual Que el estarcido Pero utilizando tinta Sin más Vale Simplemente ponemos el stencil Vamos a ver Ajá Ahí mismo Siempre de la De la semana Colección Bueno De la que queráis Pero es que Naturalmente Es que todavía No me he cansado De usarla Vale Y ahora pues nada Una esponjita Una tinta Cualquiera Podéis también Combinar Diferentes Colores Por ejemplo Vamos a combinar Yo que sé Este Que tengo Aquí más Moradito Y el marrón Vale Y nada Simplemente De forma circular Vamos aplicando La tinta ¿Cuántos Corazón? Este Este Con la tinta Sí que es mejor Utilizar Los Los más gorditos Una preguntita Atelier de Begoña Pregunta ¿Qué spray Uso Como pegamento Del stencil? El spray Un adhesivo Reposicionable Ok El pegamento Spray Reposicionable Ok Sí Creo que está Discontinuado No sé si está Discontinuado En la estampería Pero si no Busco el tiempo No hay siempre Yo creo Sí Una pregunta May I know What spray Bueno What spray Did she use Lane Stencil Yes It's Spray glue Reposicionable Spray glue Yes Y ya está ¿Ves? Dos colores De De Tinta Tinta Ok 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 Vale En este caso Depende 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 De la que usas Si usas una tinta Base aceite O base alcohol Le puedes poner Spray encima Ah ok Ah vale Ok Vale Entonces Ahora La última ¿Cómo vamos de tiempo? Ah sí Si quieres hacer una u otra ¿Por qué no? Vale Puedo hacer otra Y Estamos felices Y luego os voy a enseñar Dos O sea Luego os voy a enseñar Otras cosas Ok Entonces Es Casa Granada De Casa Granada Aquí está Esta Es que le falta un frase Entonces Sí Quería hacer Un par de ellas Usando los mismos productos ¿Vale? Usando El Stencil Este Que yo creo Que es de Casa Granada No estoy segura Pero yo creo Que le va muy bien Que es Es la misma colección Sí De Casa Granada KSG 485 ¿Vale? Entonces Aquí Tengo yo Cuando Yo Cato Más 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 Sí Entonces La técnica Que os quiero enseñar Ahora Es la de estampado Que la llamo yo ¿Vale? Entonces Lo voy a hacer Con esta Porque así Luego ya sigo Con esta Porque quiero usar Esta Con Aqua Color Glamour Pace Dorada Y El rosa Brocado ¿Vale? Entonces Voy a cerrar el estampado Y para ello ¿Cómo era? Estampado Con rosa Antigua Vale Para ello Hay que pintar El fondo ¿Vale? Se puede pintar Lo podríamos pintar Con pasta Pero para ir más rápido Lo voy a pintar Con acrílica Acrílica dorada ¿Vale? Entonces Esto para hacer Otro fondito Luego ya le pondríamos Lo que quisiéramos Pinto Con el dorado Eco Silvia 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 nos escribe Sabe Que no me pierdo Ningún Por eso Por eso Tengo aquí yo Casa Granada Porque digo Mi Silvia Seguro que va a estar ahí Brava Silvia Estás con nosotras Muy bien La verdad es que Hace ilusión Yo casi no veo directos Porque es que me coge Una hora un poco mala Sí Para Sí Porque yo ya luego Por la tarde Recojo niños Extraescolares Entonces ¿A qué horas Suben de la escuela? Ellos salen A las 5 de la tarde Pero claro Yo por la tarde Ya no tengo Tengo que trabajar Todo lo que puedo Por la mañana Porque luego Por la tarde Quiero estar con ellos O tienen extraescolares O lo que sea Vale Vamos a Limpiar y secar Cristina ¿Me comprendes? Porque ella tiene También dos hijas De los gemelos Sí, sí, sí Gemelos Gemelos Tú, yo Y Alda Sí, verdad En esta feña Se hacen gemelos Sí, sí Nos comprendimos Ay, sí Además Tienen la misma edad Creo Las mías Van a ser Listo Diez Sí Pues justo Los míos También En junio En junio Sí Hello Ellen Hello Vanessa Hello Ivonne Mariana Entonces Esta técnica Que voy a hacer Ahora Es un poco Hay que hacer Un ensayo Primero Vale Yo no lo he hecho Justo digo Que hay que hacer Lo que yo no hago Hay que hacer Un ensayo Si lo vais a hacer En algún proyecto Porque hay algunos Esténcils que funcionan Mejor que otros Normalmente Cuando son así Más geométricos Quedan mejor Entonces Aquí es Simplemente Coger El aquacolor Que voy a utilizar El rosa Antiguo Sí Qué bonito es este Este es Que lo vais a preguntar El KQ 008 008 Escrita Entonces Lo que hago Simplemente Es Coger Esprayarlo Esprayar Por encima Ajá Ahí a lo bestia Sí Y Recemos Que nos salga Tan bien Como nos ha salido Antes La sombra Y Simplemente Lo pego Ah Así Y hago Un poquito De presión Pero no Demasiado Pero no demasiado Porque si no Se mueve todo Ok Entonces Aquí nunca Va a quedar Súper bien Y súper detallado Y todo Súper marcado Vale Va a quedar Simplemente Un poquito Marcado El stencil Fijaros Bueno Ni tan mal Sí Se ve Se ve Ni tan mal ¿Ves? Este es Este es La idea Cuando quieres Hacer un fondo Así más Desigual Imperfecto Y tal Sí Lo más Interesante Sí Porque jamás Será lo mismo El próximo Será jamás Lo mismo Es único Secadlo Enseguida Para que Mirad Como veis De cerca Como se ve Ah sí Ahora se ve bien Entonces aquí Le pondríamos Cualquier cosa Para decorarlo Y ya está Chin pum Tu cámara es Perfecta Se ve perfecta Es un iPhone No te pienses Sí Ah Pero sí que Veo que enfoca Enfoca Sin problema Se ve perfectamente Vale Bueno Si tengo Un efecto Sí It's right Ah Ya podéis Decir en comentarios A ver Qué efecto Si hay alguno Que os ha Venido de nuevo Si alguno Os ha sorprendido Si cuál os ha gustado más Si os gustan Los stencils Gruesos Finos O qué Contarnos cosas Me he gustado todo En considerar De los comentarios Que leo Entonces En base Al fondo O al estilo Que tengáis Podéis utilizar Los stencils De diferente manera Exactamente Con los mismos Productos Por ejemplo Voy a hacer Con glamour Pace Tengo tiempo ¿Qué hora es? Sí, he hecho esto Sí, sí No te preocupas Voy a hacer Con este Con aquacolor Roso antiguo Y la pasta Glamour Oro Dos maneras ¿Vale? Primera manera Podemos Hacer Hacemos primero El fondo ¿Vale? Lo podríamos pintar Y todo lo que queráis Si queréis Más saturado El color Con el aquacolor Le dais un color Por debajo Del blanco ¿Vale? Si lo queréis Aquello Más más oscuro Si lo queréis Más claro Lo podéis poner Con agua primero Y luego el aquacolor Y si queréis Una entremedio Utilizáis solamente El aquacolor Yo le voy a poner agua Ok Un poquito solamente Y nada Voy a hacer un fondito Solamente con Con el aquacolor ¿Vale? Lo voy a esprayar así De cualquier manera Y lo voy a secar Irregular Ok ¿Vale? Y en el otro Sin embargo En el del dado Así mientras se va secando Este Voy haciendo el otro Voy a poner La plantilla Beatriz Dices que El último El efecto Le encanta Si Otras dices El primero El más gordito Hay diferentes Preferencias ¿Ves? Por eso hacemos tantos Porque así Para todos los gustos Hay una técnica Que les va a ir bien Ok Ahora voy a poner La pasta Aquí Es exactamente Lo mismo Pero diferente Orden Que a veces decimos Ay no sé Que va primero Si la pasta El aquacolor Pues depende Del efecto Que queráis Eres maravillosa Cristina No tanto No tanto La luna Gracias Gracias Se aprenden contigo Me alegro Me alegro mucho Vale Hemos puesto aquí La glamour Aquí tenemos Otro stencil Ay Y aquí lo retiramos Veis aquí Con un solo color Más sobrio Más elegante No sé Thank you Blanche For your Translations In English From Spanish Thank you Blanche And Cindy If you like You can also Send a message Here With The address To enroll To courses In America If you like So already Our friends If they will be Around Dallas Or maybe not Too far Or even Park If they want To follow Our courses And your special Event You are organizing In this Reunion Stamperia In Dallas Maybe they can Get some information If you want To write here It will be Welcome Thank you If you want If you have already Your data Here Ok Cristina Voy a poner Más aquacolor Porque está Muy clarito Para mí Y quiero darle Como un poquito Más de textura Aquí voy a poner Otra vez Ok Un poquito más Y voy a Voy a secar Estas dos cosas Si quieres No sé si molesta El ruido de la pistola No, no Para nada Ah, vale Porque está de silenciosa Pero yo la oigo Yo sí la oigo No se entiende nada Cuando No te inquietes En parlante Parce que Ah En francés Un jugo en francés Ce n'est pas grave Ne t'inquiéter Tu parles aussi en francés Monika Ah 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 On va faire les prochains Les prochains Lives En francés Ah Ok Le prochain live Que je ferai Ce sera Avec Vincenza Vincenza Monteriale T'es là Vincenza Non Je ne l'ai pas vu Aujourd'hui Je ne l'ai pas vu Donc We speak all languages Hablamos un poco de todo So Pizza box Pizza box Please So Please Try to Share the video And you Can win a pizza Box Ok Ne 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 Ahora Ay no lo había limpiado este Bueno Ahora Veis Tengo Este ya con el fondo hecho Entonces voy a poner Después del fondo El stencil Ah Ok Voy a sacar este de aquí No No estoy haciendo mal Porque Este ya está sucio Y no lo voy a poder Aplastar Sorry Sorry Just a second Cristina Cindy says That There is a Facebook Group Page Stamperia Family Reunion Go and have a look Friends Ir a seguir al grupo De Cindy Que unas vacaciones En En Dallas Way not Vacaciones Concursos Vacaciones Concursos Exacto Como nosotras Dobles vacaciones Vale Ahora le Ahora le pongo La pasta ¿Ves? Sí Silvia Poco de todo Yo hablo un poco de todo Es verdad Es que eres muy crack Ok Ok ¿Ves? So The first option Oh Nice Is this one A little bit vintage style Yes Un poco vintage Y aquí Y aquí Y la otra Es Tenemos primero La pasta Y después Ah Lo mismo El aquacolor Lo mismo Pero al revés Entonces Queda un poco Diferente Ajá Vamos a ver La diferencia Queda más Más vintage Todavía Link For the Registration And hotel Ay Cindy You are Brave Voy a hacer Como antes Y le voy a Volver a Poner Roberta Roberta Says So elegant Si verdad Es muy elegant Thank you Always If you want More How do you say More dark The aquacolor Always First One layer Then You dry It's very important To dry Dry well And then Another layer Of aquacolor Siempre que queréis Oscurecer El aquacolor Tecáis muy bien Y luego Lo volvéis a aplicar Ok Si le ponéis Todo el rato Vais a conseguir Una piscina De aquacolor Ok Se lo vogliamo Puro Due strati Sempre asciugando Uno con l'altro Ok Si Y así conseguimos Como veis aquí Ay coño Ay amén Veis que está Un lado más clarito Un poquito más oscuro El centro Cindy and Blanche Will be live On Sunday Oh The 20th So this Sunday At 2pm Ok Good To answer Questions Very good Now I remove In some parts A little bit Of aquacolor Ok Ok So you wipe Away The color 2pm Our time Cindy Ok Italian time I think Ok Ah This is Different Different Effect It's very different It's the same product The same technique But Different Order Yes Ok Es lo mismo Los mismos productos La misma manera De aplicarlos Pero solamente En diferente orden Entonces para no tener siempre El mismo efecto En todos los proyectos Y deciros que siempre hago lo mismo Pues haces lo mismo En diferente orden Y ya está Sin más Que diferentes bonitos Utilizando lo mismo Pero al revés Increíble Paula García Si, si Al final Tampoco es Tan difícil Luego es Pues ya tener un poquito De gracia Para aplicar las técnicas Sobre los proyectos Y demás Pero Ya veis que Esto Súper Fácil Y sé que hay mucha gente Que no le sale La plantilla Que no le gusta Estarcir Porque No le gusta poner pasta Porque le sale mal Esto siempre digo Yo Un buen adhesivo Reposicionable Ajá Eso Ayuda muchísimo Cuando no sabemos Cuando sabemos También Ayuda muchísimo Y luego Práctica 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 Y ya está Cada vez Os saldrá mejor ¿Qué os parece? Yo no sé Qué hora es Mónica Pero Qué hora O sea Casi las cuatro Pero no te preocupas Sí Aquí en Italia Pero puedes ¿Cuántas técnicas He hecho Cristina? Hemos hecho Hemos hecho Siete tags Muchas técnicas Hemos hecho Las vamos a repasar Os digo un poquito Y ya está Y con esto Pues nada Ahora aquí Por ejemplo Pues yo qué sé Cogeríamos Algunos elementos Digo yo Pues por ejemplo Por ejemplo This one De mi amiga Silvita ¿Vale? ¿Cuántas cosas Bonitas? Divina lo que lo dice Mónica Mónica Pintos ¿Vale? Y hacer pues un Un pequeño Tarjeta para regalo Una portada Para un álbum ¿Ves? Pondríamos aquí Algunos elementitos Así Luego lo haré Y lo colgaré Como hice la otra vez Con los otros tags Una clase Venga Dícono Entonces Repasamos Esténcil de hojas Ah no Este es el primero Que hemos hecho El negativo ¿Vale? Pintamos Con aquacolor El color que sea Y antes de que se seque La pintura Ponemos el esténcil Encima Y removemos First We paint With acrylic paint With Allegro paint And Before The paint Dries We put The esténcil And we remove With Baby way We remove The The paint In the holes The stencil Blanche 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 We paint With A brush Like this One And Two colors Of acrylic paint We tap 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 Or With Circles Never Like this In this Technique Never like this Always Circles Tap Tap Okay 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 O sea Este Bueno ya lo habéis visto Estarcido con pincelito Dos colores Circulitos O Golpecitos Okay Okay This one It's the same But first Dark color Like Bruno Grey I don't know Whatever And then We move A little bit The stencil A little bit Right Or left And a little bit Up Okay Two millimeters I don't know Dos milímetros Hacia un ladito Y dos minutos Hacia arriba Y We have A little Shadow Here This is my Favorite One I like I think Yes Now it's Now it's Dry And And she looks Very 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 Beautiful This stencil Yes I like Okay Then Like This one With Glamour paste Two colors Of glamour paste In this case It's turquoise And Black silver And We mix First We put Black For example And then In some parts We put A little bit Of turquoise And we Have This effect Okay Okay Maria Pilar Then This one Is stamped With The stencil And aquacolor We paint The background With Acrylic Gold And Then We Stamped The stencil With aquacolor We put The aquacolor On top The stencil And then The stencil Here On top Of the tag Ida Favorite one Is The two Colors Paste Yes It's This technique Yes I like This And then Finally This Both With the same Product Aquacolor And Glamour Paste Gold And The stencil The cascara Nada Here First Aquacolor And then Glamour Paste And This one First Glamour Paste And Finally Aquacolor On top Sorry So One Is Darker And One Is Lighter Yes Okay Very Nice I love And Both Vintage Style This Is More Vintage Style And This One Is Different But Quantos Corazones Cristina Donatella Grazie Donatella Silvestro Grazie Oh So So Many Techniques Friends In One Hour Seven Tags Very Fast Techniques Very Quickly To Make Excellent Technique They Say Excellent Technique Beautiful Thanks Thank You Thank You Valeria Helen Thank You Adolf So Really Really Wonderful So Cristina I'm Happy That You I I Learn Every Time From I'm Happy To Be With You I Will Try The One With The Two Colors And With The Shadow Okay Show Me Show Me Okay And What's More So We Will Meet Together Again We Will Meet In May 17th Of May Right 17th Hello Cristina Hello Si 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 Ok Sorry Ok We Will Meet Again On The 17th Of May Right Yes Ok So Friends If you Have Other Questions Don't Hesitate To Write To Cristina She Will Answer But Everything Is So Clear Todo Es Claro Si Cualquier Cosa Pueden Escribir Si Saben Todas Que Contesto Si Puedo Cuando Puedo Y A Vezes No Contesto Si Podéis Preguntar Lo que sea Yo creo Que están Muy claras Las técnicas Me encantará Si Hacéis Algunos Tags Y Nos Etiquetáis Para que Podamos Verlo Esto Siempre Nos Gusta Un Montón Y Nada Más Por el Resto Nos Veremos El Día Si Soy 20 Facebook Instagram Yo no sé Quién me ha robado El mes de abril Quién me ha robado El mes de abril Ya se acaban Ok Perfecto So Friends Thank you Every time For joining Thank you very much And remember To Share the video To win the pizza box And So Thank you Cristina For everything And I will Put It's a pleasure A very short Video On That you made On Fixed So I Just Shoot it Now Publish it Now And Ok See you Ok See you soon Thank you Bye bye To all of you Bye 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 Gracias Cristina Muchísimas gracias Un placer Nos vemos pronto Si Chao Bye bye New material For Tick Stencil A new material Is going to be Introduced To substitute The present one For the Tick Stencil Line It's a flexible material Very resistant Transparent And silky To the touch It can be used With acrylic Paste With brush Sponge Or spatula We remind you To wash your stencil Just after use Goodbye Goodbye Bye 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 Adios Adios Sver Subtitling Bye bye ¡Gracias!